Música Villarreal a Vendaño y le apodan el niño Por allá en Colorado es bien conocido el tipo Es de mediana estatura, más sus acciones Llegan hasta el infinito Música No me gustan los problemas, me llevo bien con la raza Del chico he sido un hombre que en el jale se la raja Para mantener mi vida, mi familia Que nunca les falte nada Música El rancho de los vasitos, lugar que me vio nacer Tierra donde se dan gallos que se hacen reconocer En Culiacán, Sinaloa, me la paso Claro me sé defender Música Música Amigos tengo muy pocos Los cuento con una mano Ya sabe mi compa Alfredo que aquí andamos al llavazo También mi compa Jorquillo y el Durango Que siempre me da la mano Música Música Por el área la vida tenemos la misma sangre Ya sabe mi compa Jorquillo Si se ofrece Nunca duven llamarme Música Música Se despide el compa niño Va a tomarse un relato Déjate en la mano Siempre lo van a mirar Él junto con Alejandro Y el pollo Al tiro pa' cotorrear Música 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 Música